Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo de mi huerto en el balcón. Hoy os vamos a explicar las mezclas de sustrato que se pueden utilizar ya sea en nuestro huerto en el balcón o en la terraza, ¿de acuerdo? Muy bien, yo personalmente prefiero en este caso una mezcla del 60% de sustrato universal, ¿vale? Un sustrato que podéis comprar en cualquier garden o en cualquier tienda especializada, ¿de acuerdo? 20% de humus de lombriz y 20% de estiércol de caballo, más fibra de coco, más vermiculita o perlita, ¿de acuerdo? Yo lo que más o menos he calculado es que por 50 litros de capacidad de cada recipiente se usa más o menos una media pastilla de fibra de coco y unos dos o tres puñados de vermiculita o perlita, ¿de acuerdo? De hecho la vermiculita y la perlita se pueden usar juntas, ¿sí? Con lo cual daría mucha más aireación y retención de la humedad para la tierra. ¿Cómo sería esta fórmula? Muy bien, la fórmula general sería Se calcula el total de los litros del sustrato, ¿de acuerdo? De lo que cabría más o menos en la maceta por 20 y entre 100 Esto para saber el total del humus de lombriz La siguiente, total de litros de sustrato por 20 y entre 100 para saber el total del estiércol y el total de litros de sustrato por 60 y entre 100 para saber lo que pondremos de turbo o sustrato universal Un ejemplo de esto sería como por ejemplo esta jardinera, ¿de acuerdo? Esta jardinera es una jardinera de unos 30 litros y medio ¿sí? Y aquí para calcular el sustrato que necesitamos que necesitamos para nuestro huerto lo calcularíamos así Jardinera de 30 litros y medio 30 litros y medio, que es la capacidad por 20 y entre 100 nos daría más o menos 6,1 litros de humus de lombriz que habría que poner 30,5 litros por 20 y entre 100 también lo mismo, la misma cantidad de estiércol y por último 30 litros y medio por 60 entre 100 nos daría un 18,3 litros de sustrato como veis aquí abajo he puesto que las proporciones pueden variar en función de nuestras necesidades es decir, si hay alguien que prefiere añadir un poco más de sustrato y no añadir tanto humus o tanto estiércol también puede hacerlo yo hago estas proporciones para mantener la tierra bastante rica ¿de acuerdo? bueno pues espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos cualquier duda que tengáis hacérmela ¿de acuerdo? que yo estaré encantado de responderos a todos y a todas y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego! chau 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 Gracias.